Pech y Quiroga es la oposición a Macri, que era amigo de un montón de personajes que no eran macristas y que se presenta a la gobernación por Neuquén por Cambiemos. Pichetto que va a presentar a Juan Manuel, su hijo, como candidato a intendente a Viedma, es la oposición a Macri. A ver... No, por favor, por favor, quiero que me cuenten. Huere Tilné, que es la oposición a Macri, el de Río Negro. Yo quiero que revisen las relaciones de esos personajes con otros políticos. El ex piquetero Ramón Ríoseco es el candidato kirchnerista para Neuquén. Cuenta con el patrocinio de Juan Grabois. Che, ¿cuándo se logró ese acuerdo? No, porque hasta hace poco Grabois decía que quería que Larreta fuese candidato de Cristina, ¿no? Feminismo vergogliano. Eso. Bueno, volvamos a los 60, cuando se tocaba en Gustok la libertad sexual que plantea el feminismo vergogliano. Solo para entendidos. Toda mujer es feminista hasta que demuestra lo contrario. No, 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 no